Gracias sublimes, oh si, perfecto eres tu amor, tomaste mi lugar, cargases tu mi cruz, tu miradiste ahí, y ahora libre soy, Jesús te adoro, lo que hiciste en mi. Gracias sublimes, oh si, perfecto eres tu amor, tomaste mi lugar, cargases tu mi cruz, cargases tu mi cruz, tu miradiste ahí, y ahora libre soy, y ahora libre soy, oh si, perfecto eres tu mi cruz, por lo que hiciste en mi. ¡Halleluja! 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 Y el prometor de su pecado su amor es fuerte y poderoso el rey de lona el rey de malestar el rey de malestar ¡Halleluja! 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 Tu miradiste a mí, y ahora mi profesor Jesús me aboró por lo que hiciste en ti Pusiste en orden, todo delgado, nos abotaste como tus hijos El rey de novia, el rey de majestad, el que gobierna con su justicia Y resplandece por su belleza, el rey de gloria, el rey de majestad Hacia en sus fines, el rey de su amor Tu miradiste a mí, y ahora mi profesor Tu miradiste a mí, y ahora mi profesor Digno es el poder de Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el poder de Dios Digno es el poder de Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el poder de Dios 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 ¡Gracias! ¡Gracias!